Por lo menos una vez, una vez por semana. En el día de hoy elegimos el Abadejo, que es fantástico. ¿Qué entra la musiquita? La musiquita de señor Gardinetti. Ya que estoy bailando, ¿cómo le va? Bien, ¿qué va? Todo muy bien, ¿eh? Por una empanada. Por una empanadita, sí. Además, qué lindo cómo explica. Yo voy a decir algo, a ver si sabe. ¿Qué azúcar usa el hombre invisible? Azúcar impalpable. ¡Ah! ¿Dónde va la vaca de vacaciones? Va a Cancún. Va a Cancún. ¿Cuál es la calle que no ve ni más ni menos? Juan B. Justo. ¡Perfecto! Nene, ¿en tu casa rezan antes de comer? No, mi mamá cocina bien. Y me va con una reflexión. El que se olvida el celular. Vuelve sin que lo llame. ¡El humor de Alejandro Gardinetti! ¡Una boluda! ¡Me perdí el dinero! El que se olvida el celular. No, yo... Por el dicho de que se va, que se lo es, que lo vuelve. No tenés celu. Pero estoy explicando, interpretando. Interpretación. No, no, se te te... Usted es amigo suyo, usted estaba en otro canal con él. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Mire lo que es el abadejo. El abadejo, el abadejo. Característico. Ahí, con esa pintadita blanca. Obviamente, sin piel, sin semillas. Una carne ligeramente cartilaginosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa a veces con el pescado? No es saciante. Y me tengo... Termino de comer pescado y quiero seguir comiendo porque no me llena. Sí. Y porque se hace como una papilla en la boca, sobre todo los pescados frágiles, que realmente es una de sus características y está todo bien. En el caso del abadejo no, tiene mordida. No la mordida un bife de chorizo, pero vos cuando lo muerdas lo vas a morder, porque tiene cierta cartilaginosidad. Tomás. El abadejo, el mero y ese tipo de pescado. Bueno, el pescado lo vamos a cocinar muy rápidamente, pero antes del pescado vamos a hacer un escabeche. ¿Le parece? Me parece. Tenemos cebolla fileteada, gruesa, no muy fina. ¿Está? Fileteadita, gordita. Tenemos también cortado a través pepino di capri. Sin pelar ni sacar las semillas ni nada. Pepinito cortadito así, pipipi, pipi. ¿Dicaprio? En rueditas. Se nos ocurre también ponerle unos bastoncitos un poco más anchos que una juliana de morrón verde y morrón colorado. Y también unos bastoncitos de la zanahoria. Y arranquemos entonces en una caceroliti con un chorrín de aceite, como empezar a transparentar la verdulería. Hablo de la cebolla en primera instancia. Que le sigan los bastones de zanahoria. No quiero dorar, simplemente ablandar y tiernizar estas verdurellis. Por eso no cortamos demasiado delgadito, como para que no se destruya. Para que tengan cierta consistencia, vamos a hacer un escabeche. Entonces, arrancamos con esta suerte de, no, insisto, no dorado, sino salteadito. Tercera instancia para los morroncitos. ¿Podríamos haber puesto berenjenas? Obvio. ¿Champiñones? Obvio. Por supuesto que sí. Y dejo para la última instancia, ya que son de por sí tiernos, los pepinos di Capri. Ahí adentro. Cocidos, nunca los comí. Ay, viste, ahí lo vas a probar. ¿Qué le pasó, doña? Que nunca comí los pepinos cocidos. Ah. Me va a decir que nunca se comió un pepinito en vinagre en una hamburguesa clásica. Entonces son pepinos cocidos, mi amor. Están macerados. No, están cocidos. Ah, están cocidos. Bueno, los agridulces me gustan. Claro, el pepinito tipo alemán. Eso me encanta. El pepino agridulce, el típico que se le pone a la hamburguesa. Sí, bueno. Están cocidos. En la casa que vende la hamburguesa. Ay, por favor, Purita que nunca comió. Un pepino, por favor. A mí me gusta el alemán, ¿eh? ¿Le gusta el alemán? Sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, está. Bueno, querida, ahí tenemos el mix de las verduritas que nosotros decidimos ponerle el día de hoy para hacer este escabeche. Que por un lado va a ser acompañamiento barra salsa del pescado, una vez que esté cocido, tres minutos de cada lado. Pero también vos podés conservarlo, el escabeche, y lo montás sobre una tostada. Lo ponés entre dos panes o se lo ponés al lado de una pechuga de pollo. Como guarnición o como tentempié, un escabeche de vegetales está buenísimo. Bien, ¿qué vamos a ponerle ahora? Un poco de sal, que esto no tenía nada de sal. Si querés, un toque de pimienta. Y antes de seguir con otros ingredientes y para no olvidarme, va a caer miel a la situación. El escabeche básicamente es ácido, pero a mí me gustan esos juegos de a la acidez propia del vinagre, calmarla un poquito con un poco de vinagre. Calmate. Queda, ¿qué dije? De vinagre. De miel, de miel. Entonces, la miel le viene bien. A ver, obviamente que no va a superar a la acidez, porque esto tiene que tener la acidez lógica de lo que es. Un escabeche. Vinito blanco, un chorrito para perfumar. Ahí. Puesto el vino blanco, sí o sí, levanto el fuego, llevo a un hervor para que se evapore el gusto fuerte y demasiado crudo del vino. Ya está combinado con la miel. O sea, va regulando, ¿no? Bueno, básicamente va a tener aroma al vino, le va a dejar el gustito al vino. Obviamente que lo podés obviar y no le querés poner vino, no le pones vino. Lo que sí hay que ponerle es vinagre. Es vinagre. Por favor. En este caso, que debiera ser un vinagre, puede ser de manzana, puede ser de arroz, puede ser de alcohol, puede ser de vino, Totín. ¿Cuál te gusta más? En ese orden, en ese orden. En ese orden. Prefiero el de vino, prefiero el de vino, prefiero el de vino. El de manzana, indudablemente, es demasiado frutal y por ahí está la presencia, ¿no? Y, no, pero un vinagre de vino estaría bien. En este caso puede ser, para esta preparación, anda con uno de alcohol y no va a tener ningún tipo de problema. Bien, ¿qué más? Tiene que haber una cuota importante de ese vinagre. No es un chorrito así nomás. Clavale un vaso. Y ahora, mientras va tomando temperatura los líquidos, que fueron el vino blanco y el vinagre, las verduras se van a tiernizar por completo. Luego, y mientras tanto, perfumamos con una hojita de laurel y algunas vallas de pimienta negra. Así. Vallitas de pimienta negra. Uf. Va, sí. Eso va a perfumar, ¿eh? Quedá tranquilo que no va a dar picor. Y después, cuando vayas a comer el escabeche, tené cuidado, porque si la mordés, la vas a encontrar. Después de un ligero hervor, cuando vos notás que las verduritas están tiernitas, hay una emanación de acidez propia del vinagre, característica de un escabeche, cubrir todo con aceite. Uf. Ahí está. Ahí está. Me pregunta... ¿Qué? En este caso fue a ojo, pero por parte de vinagre, tres partes de aceite, aproximadamente. Porque el origen de la confección de un escabeche, por un lado es la cocción propia de un producto, pero por otro lado es la conservación del producto. Entonces, obviamente que esto lo podemos consumir ahora mismo y en caliente sobre el pescado que vamos a preparar. Pero nosotros esto lo podemos guardar adentro de un frasco en la heladera, va a quedar todo tapado con aceite y se va a conservar. Y te va a durar un montón de tiempo. Cala, ¿y se puede poner en el frasquito de enfriar y después agregarle el aceite o tiene que ir al fuego, sí o sí? No, es que ahora apago el fuego y ya está. O sea, podés hacer las dos cosas. Yo prefiero ponerle el aceite ahí, que se mezcle todo bien, que se termine de cocinar en el conjunto y después si lo querés conservar, agarrás un frasco esterilizado, bien hervido, lo pones ahí y que vas a notar esa proporción. Vas a tener un cogote de aceite que se va a taporar la posibilidad de incorporación de aire, por lo tanto el producto se va a mantener. Vamos con el pescadito, vamos con el pescadito, porque no me está avisando el negro, pero ya se viene el noticiero. ¿Por qué no se avisa? Ah, ahora voy a decir, una hora. Nunca, nunca lo escuché, jamás, jamás. ¿Qué le estoy haciendo? Unos pequeños tajos superficiales del lado donde está la parte blanca y el de la abadijito. Ahí está, tiqui, tiqui, tiqui. Vuelvo a ponerlos en una lata para no hacer enchastre, porque ahí los vamos a condimentar. Ahí, vamos con sal, vamos con pimientengui, vamos con un poco de aceite, tiqui, tiqui, tiqui. Le vamos a poner juguito de limón, así. Convenientemente, vamos a ponerle un poquito de ají molido, ¿por qué no? Ya que lo tengo, si querés, un plif delicadito de ajo. Y ya que lo tengo, ¿por qué no? Un poquito de pimentón. Esto, si querés, vos lo tapás y lo dejás media hora para que tome cuerpo, para que tome aroma, para que se compenetre el aceite de oliva, el jugo de limón, para que tome buen gusto. Y así como está, así como está, si querés, lo clavás en el horno durante 12 minutos. Nada más que 12 minutos. En un horno bien fuerte. A nosotros se nos ocurrió hacerlo a la plancha. Entonces, lo vamos a poner en la plancha. Bien enjugado, lo sacudimos un poquito y lo mandamos a la plancha. Así de fácil. Algunos lo que hacen es darle una pasadita por harina. Una pequeña entalcadita en harina. ¿Para qué? Porque de esa manera la harina va a generar una micro capa de antiadherente. Una pequeña costra que haría que no se pegue para nada el pescadito. Bien, recordá, son 2 barra 3 minutos de cada lado. Calculá 3 para que estés bien, para que, ay no, me salió crudo. El pescado crudo se puede consumir perfectamente siempre y cuando el pescado esté súper fresco como este. No tiene olor a nada, a nada extraño. Así que mientras se va haciendo el pescado, vamos a ir salteando unas papitas para hacerlas a la provenzal. ¿Qué le parece? Unas papitas, papitas que sacamos del horno y las vamos a saltear rápidamente ahí. Papas al horno, mirá, cortaditas. Podés creer que hoy te quiero más casar. Y al final le vas a clavar el perejil y le vas a clavar el ajo. El ajo más rico. Cambia todo, ¿eh? Vamos a meter unas soquitas de menta para el aliento también. Y rápidamente. Y si a purita nos vengamos y que no coman nada hoy, chicos, no le conviden a purita. A fuego fuerte. La rebolita es así para que se mezcle, para que se mezcle y la sacás. Ah, un toque nomás. Y no, porque se quema el ajo y llonaste. Claro. Se quema el ajo y llonaste. Vamos a dar vuelta a los pescaditos. Vamos a ir dando vuelta a los pescades. Vamos a ir sirviendo el escabeche. Todo es rico. Opa. Ah, buenísimo este plato. Rápidamente, calculá 12 minutos como mucho del pescadito en el horno. Voy con el escabeche, voy con el escabeche. Voy, opa, guarda con el escabeche. Uy, cuidado, Nico fue. Guarda con el escabeche. Chicos, a propósito, Nico. Le sacás el exceso de aceite, de vinagre, lo utilizás aquí como guarnición. Qué bueno es. Esto está tenedorazo así, sin parar. Está para darle, está para darle con tu te. Pará que falta el pescado, ¿eh? Le estoy dando el tiempo al pescadito para que venga. Parabonado, parabonado. Igual es cocción rápida. ¿Sabés qué pasa mañana? Mañana es viernes. Y mañana, mi corazón no es de piedra ni madera. Vienen los cartageneros. Vamos a bailar. Voy con el pescado. ¿Sabés qué, Carla? Voy a venir más temprano mañana para prepararme. Venite más temprano. Yo también. A las 6. ¿Vos veniste a las 6 mañana? A las 6 nos preparamos. Chao.